¡Muy buenas! ¡Y os traigo un nuevo top! Bueno, después de este momento tan incómodo que acabéis de pasar, tanto vosotros como yo, hoy os traigo un nuevo capítulo de la serie de juegos de Roblox para jugar en vuestro móvil o tablet, o Nokia Indestructible. Ya que la mayoría de juegos de Roblox, y más los que suelo traer habitualmente a este canal, son para jugarlos en un PC. Con lo que hoy, usuarios de móvil, os traigo vuestra salvación. ¡Pum! Juegos de Roblox para jugar en vuestro móvil. ¡De locos! Así que chicos, agarraros bien al asiento e id cargando la batería de vuestros móviles porque os traigo juegos de Roblox para jugar en móvil barra celular parte 3. Y una vez hecha esta introducción, ¡vamos con el top! Número 5. Animal Frenzy. Comenzamos el top con un juego en el que los animales de un zoo han decidido sublevarse, y como venganza de tenerlos encerrados, se rebelan contra los cuidadores y se están cargando todo el zoo. Es bastante gracioso porque este juego en su descripción advierte que no trata de fomentar el maltrato animal, ni trata de enseñar a los niños ningún tipo de violencia hacia los animales. Y yo me pregunto en qué momento iba yo a querer pegarme con un oso o un gorila. Que soy una persona normal, no Vladimir Putin. Pero bueno, nunca está de más advertir sobre estas cosas. Pero bueno, al lío, que me distraigo. Animal Frenzy es un juego bastante simple en el que unos jugadores serán elegidos como animales y otros tantos como cuidadores. Y mientras los animales tratan de destruir todo el zoo, los cuidadores deben evitarlo básicamente matando a estos animales, ya que si los animales consiguen destruir el 80% del zoo, se acaba la partida. Como animal, tendrás disponible a un conejo y a un oso, aunque podrás comprar más a medida que avanzas en el juego. Y cada uno de estos animales tiene sus propias habilidades que le servirán tanto para destruir el zoo como para evitar a estos cuidadores. Y pues como cuidador, tu única función es matar a todos los animales. Poco más. Así que pasando con la puntuación, Animal Frenzy es un juego bastante simple y liviano que podéis jugar bastante bien en vuestro móvil. Lo único espero que peta no lo fune. Con lo que se va a llevar una puntuación de 13 anuncio y medio, un anun traumado por el maltrato animal y un anun destructor. Número 4, Super Darts. En el puesto número 4 os traigo un juego shooter perfecto para jugar en vuestro móvil, ya que pide muy pocos requisitos y además no requiere de una gran habilidad para disparar, ya que este juego es un juego de tag. Es decir, con un tiro que aciertes al enemigo ya le eliminas, independientemente del arma que uses. Super Darts es un juego que recordará a otros juegos como Nerf Strike o Big Painball, ya que bueno, en esencia son muy parecidos. Pero una de las cosas que hace única Super Darts es que para empezar sus mapas son procedurales, es decir, el mapa se genera de forma aleatoria, con lo que siempre estarás jugando un mapa diferente, lo cual se agradece bastante. En cuanto a las armas, Super Darts cuenta con 99 armas diferentes, en las cuales cambia la capacidad de munición, el retroceso, la cadencia, etc, etc. Y además, estas armas son bastante fáciles de conseguir, ya que solo por matar enemigos ya estaremos consiguiendo dinero y nivel para comprar estas armas, las cuales además las podemos personalizar. Con lo que pasando con la puntuación, Super Darts es la opción perfecta para aquellos que no se esde bien jugar a shooters como Arsenal en vuestro móvil, ya que tiene una manera de jugar muy sencilla y además agradece bastante que no dé lag con mapas enormes o gráficos cepinos innecesarios. Pero bueno, seáis buenos o no en shooters, vais a disfrutar mucho este juego, os lo aseguro. Así que Super Darts se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanut de baja calidad pero agradecido y un yanut de pium pium. Número 3. Zombie Strike. Continuamos el top con un juego de zombies, y ya os iréis dando cuenta de que en este top ningún juego está relacionado con otro, para que así tengáis bastante para elegir de qué jugar. Zombie Strike es un juego bastante curioso, ya que lo primero de lo que os daréis cuenta es de que Zombie Strike no solo cuenta con autoapuntado, sino que dispara solo. Al principio no me ha agradado mucho esta idea, ya que parece que te estén tratando como un tonto o más bien como un inútil, pero a medida que fui jugando me gustó bastante esta idea de que disparase solo, ya que hay muchos zombies y habilidades por esquivar, así que mira, ni tan mal, se agradece. Pero bueno, una vez empieces a jugar, empezarás con el prólogo, el cual es bastante sencillito, no creo que tengáis ningún problema. Y básicamente, una vez lo termines, el juego progresará a través de misiones del estilo Dungeons, seleccionas el mapa que quieras jugar y la dificultad, y claro está que para jugar algunos mapas tendréis que subir de nivel. Para jugar estos mapas, podrás elegir si hacerlo solo o con amigos, en ellos encontrarás un montón de zombies con habilidades únicas, acabando por supuesto con un boss final, en el cual empezarás a notar ya un subidón de dificultad. Una vez vayas completando misiones, irás obteniendo loot, ya sean diferentes armas o ropa, ya que sí, hay diferente ropa que te cambia los atributos, como por ejemplo la vida o la curación. Y además de todo esto, Zombiestrek también cuenta con un modo de bosses, en el cual lo tendrás que hacer con amigos sí o sí, a no ser que vayas muy chetado, entonces no. Y el otro modo es el modo de arena, el cual es el típico modo de zombies por oleadas, en el que a medida que pasa el tiempo se van chetando cada vez más y más. Con lo que pasando con la puntuación, Zombiestrek me ha parecido un muy buen juego de zombies para jugar en vuestro móvil, sencillo pero completo. Así que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanuts zombie y un yanuts de pium pium. Número 2, Dungeon Shooter. En el puesto número 2 os traigo un juego de mazmorras, el cual tiene una ambientación y diseño que me ha gustado mucho, así con píxeles, que además de consumir muy pocos recursos, está bastante guapo. Pero bueno, de lo que va Dungeon Shooter es básicamente de hacerse dungeons. No me digas. Las cuales, por cierto, están generadas aleatoriamente, lo cual se agradece para evitar que sea muy monótono. En estas dungeons encontraremos enemigos de todo tipo, los cuales derrotaremos disparando bolitas verdes, la cual es nuestra arma principal. Esta arma principal la podremos mejorar con objetos, esos que tienen forma de comida, y así hacer que disparemos más bolitas por segundo, que hagan más daño o incluso que también disparen shurikens, es decir, con la comida mejoraremos nuestras estadísticas. Aparte de la comida, también tenemos las máscaras. Si os habéis fijado, tenemos ya una a la cabeza. Dependiendo de la máscara que llevemos, tendremos estadísticas diferentes, más movimiento, más vida, más poder según las monedas que recojamos, y bueno, de todo. Para desbloquear estas máscaras hay que hacerlo de maneras diferentes, algunas se hacen limpiando una dungeon, otra derrotando un boss, y bueno, cada máscara tiene sus misiones. Así que pasando con la puntuación, Dungeon Shooter es un juego en el que podéis limpiar dungeons en grupos de hasta 4 jugadores, aguardando al final de la dungeon un boss chetado. ¡Tengo miedo! Con lo que Dungeon Shooter se va a llevar una puntuación de 5 yanuts, un yanuts pixelado pero feliz, y un yanuts de aventura. Número 1. Adventure Story. Y el primer puesto del top se lo va a llevar uno de los mejores juegos de aventura y mundo abierto que podéis jugar desde vuestro móvil en Roblox, el cual es un juego multijugador por turnos. En Adventure Story progresaréis luchando contra enemigos en peleas por turnos, algo así como Pokémon, para que me entendáis. Y en estos combates tendréis que usar bien vuestras habilidades y objetos para derrotar al enemigo, o enemigos, porque a lo mejor te enfrentas contra varios a la vez. Por eso nunca está de más recibir un poco de ayuda en una pelea. Además de estos combates, en cada área del juego habrá personajes que os darán misiones, con los que subiréis de nivel y recibiréis cositas. Y bueno, en las habilidades existe una rana que te da un poder aleatorio. Ah, una rana que habla, yo que me he tomado. Y bueno, además de las misiones, en Adventure Story también habrá bosses y dungeons basadas en tu nivel, con lo que es un juego RPG bastante completito. Con lo que pasando con la puntuación, Adventure Story es un juego RPG por turnos que está muy bien para que juguéis desde vuestro móvil. Tiene unos gráficos muy simples, pero estos, la verdad, están muy bonitos. Y al ser un combate por turnos, pues no te vas a ver frustrado por unos controles muy difíciles. Así que Adventure Story se va a llevar una puntuación de 5 millones de oro, un yánut de RPG y un yánut de aventura. Además se lleva hasta el primer puesto en el top. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, que mira que lo pido pocas veces. Pero si te ha gustado, dale like. Y si no, pues no le des like. Si hay una voz en off, no un policía. Y como siempre, chicos, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Con lo que sin más que decir, chicos, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!